Somos miles buscando respuesta a esta problemática. Un embarazo forzado destruye la vida de las niñas. Sonia Tábora Contreras, una mujer de 20 años, nació en Zacacoyo. Luego ella se traslada a la capital, a San Salvador, a trabajar como empleada doméstica. Sonia queda embarazada, luego al quedar embarazada va transcurriendo los meses y ella estando allá en Zacacoyo tiene un parto prematuro no asistido o también se le podría decir un aborto espontáneo porque ella empieza a presenciar dolores fuertes en la noche. Empieza a presenciar un dolor el cual ella no se explicaba qué era, se parecía a la gana de ir al baño. Entonces ella solo sale, sale buscando la letrina, sale al matorral en su casa en unas condiciones precarias. Cuando ella va caminando a la letrina, ella tiene el dolor todavía más fuerte y en ese momento ella empieza a sangrar, empieza a sangrar fuertemente y tiene el parto en estas condiciones precarias del monte, digamos. La familia le encuentra específicamente a su hermana y su padre, la encuentran desangrada y la encuentran en una condición de inconsciencia. Entonces la familia al verla en esa condición se afligen y dicen ¿Qué te ha pasado? Ella en ese momento estaba inconsciente, no sabía ni siquiera qué le había pasado y luego la trasladan. En ese instante la familia afligida porque incluso había pensado que le había pasado a ella algo, que ella había atentado contra su vida o algo porque tenía sangre de manera excesiva. Entonces la trasladan inmediatamente al hospital. Estando en el hospital, inicia el proceso de instigación, se podría decir. Entonces el doctor determina que esto había sido un aborto. Luego cuando él determina esto, llama a la policía, la policía, la policía llega, empieza a investigar y llega a esta conclusión, que esta mujer había abortado. Ha habido una clara violación al secreto profesional porque lo que ha sucedido es que la paciente llega, cuando llega a un hospital, a pedir ayuda, llega a que sea atendida y en ese instante lo que recibe, más allá del cuido necesario o del tratamiento que ella requería en ese instante, lo que ella recibió es la instigación y la denuncia. En el caso de Sonia no hubo autopsia, no hubo una prueba científica contundente. Todo se basó en todos los estereotipos de género, en el tema de que ella debía de haber cuidado, en ese caso, a su hijo, al producto, en el momento que nacía. Entonces los jueces, digamos que no se sitúan en la vivencia de una mujer al momento de parir, porque en este instante Sonia estaba inconsciente, no tenía la posibilidad de cuidar a nadie más, ni a ella se podía cuidar en ese instante. Entonces no hubo estas pruebas y ella fue condenada. Sonia pasó siete años, cinco meses en prisión y nosotros nos damos cuenta del caso ya cuando ella está dentro de prisión. Y bueno, empezamos la investigación, la reconstrucción del caso, tuvimos el apoyo de un forense que es de Guatemala, Mario Najera, él hizo todo un informe forense y cómo el hecho de que no existiera esta prueba científica prácticamente anulaba el caso, porque no había por qué condenarla o no había por qué juzgarla. Llegó el último plantón, que fue el día 14 de agosto, en el cual las juezas que estaban en esta audiencia declararon a Sonia inocente y reconocieron el error judicial. Sonia inocente. Sonia inocente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.